Empiezo a necesitarlo Resulta demasiado triste, demasiado alegre, demasiado irreal Empiezo a reconocer lo que ahora siento tenía que llegar Es algo, aunque lo deseo, me da mucho miedo por mi corta edad Camino y no piso el suelo, imagino cosas, hablo por hablar Despierta, sueño que lo veo y que suavemente me empieza a abrazar Si sueño, despierto agitada, creyéndolo cerca, pero nunca está Auxilio me estoy enamorando, solo vivo pensando En el plástico del conmigo misma Día a día, noche es rato a rato Auxilio me estoy enamorando Y quisiera gritarlo Que es solo por él, por quien suspiro Y no puedo ni he podido evitarlo Es algo, aunque lo deseo, me da mucho miedo por mi corta edad Camino y no piso el suelo, imagino cosas, hablo por hablar Despierta, sueño que lo veo y que suavemente me empieza a abrazar Si sueño, despierto agitada, creyéndolo cerca, pero nunca está Auxilio me estoy enamorando Auxilio me estoy enamorando, solo vivo pensando En el plástico del conmigo misma Día a día, noche es rato a rato Auxilio me estoy enamorando Y quisiera gritarlo Que es solo por él, por quien suspiro Y no puedo ni he podido evitarlo Auxilio me estoy enamorando 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 Gracias.